Obtener la concentración del ion níquel en miligramos sobre mililitro en una solución de cloruro de níquel al 0.2 molar. Entonces, para facilitarnos el álgebra, vamos a asumir que la concentración molar del ion níquel es igual a la concentración molar del cloruro de níquel. Eso porque cada molécula de cloruro de níquel solo tiene un átomo de cloruro de níquel y va a liberar, por lo tanto, un ion de cloruro de níquel. Ahora, lo que hay que hacer es hacer una conversión de unidades de concentración. Vamos a hacer la demostración completa. Recuerde que la concentración masa-volumen es el cociente que ocurre entre masa del soluto y volumen de la solución. Lo que debemos hacer es simplemente convertir masa a cantidad de sustancia. Recordando que la masa es igual al producto o multiplicación de la cantidad de sustancia por la masa molar. Y aquí tenemos la definición de concentración molar que es cantidad de sustancia del soluto sobre volumen total. Por lo tanto, solo es multiplicar la masa molar del soluto, que en este caso va a ser el átomo de níquel, su peso atómico, que es la área de la tabla periódica, y su concentración molar, que habíamos dicho que iba a ser igual a la del cloruro de níquel. El valor de ese peso atómico lo vamos a tomar a cuatro cifras significativas, o sea, 58.69. En unidades de masa molar, o sea, gramo sobre mol. Y comenzamos con la etapa de reemplazo. Entonces, la identidad del soluto es el ión níquel. La concentración molar, 58.69 gramos sobre mol. La concentración molar, 0.2 molar. Pero, molar no nos sirve para hacer análisis dimensional. Por lo tanto, reemplazamos por sus fundamentales mol sobre litro. En el análisis dimensional tenemos que mol que multiplica y mol que divide se cancelan. Las unidades que quedan son gramo, multiplicando, litro, dividiendo. Pero tenemos un problema. Me están pidiendo miligramo sobre mililitro. Pero la cuestión es muy simple. Tendríamos mili multiplicando y mili dividiendo. Eso es igual a 10 a la menos 3 multiplicando, 10 a la menos 3 dividiendo. Por lo tanto, entre comillas, esas unidades deberían cancelarse. Por lo tanto, el valor gramo sobre litro debe ser igual al valor miligramo sobre mililitro. Dicho de otra manera, puedo multiplicar por mili arriba y abajo para obtener el valor correcto. Y seguirá siendo dimensionalmente correcto. Porque estos milis se cancelan aritméticamente. Lo único que queda, pues, es operar la aritmética final. Que la vamos a hacer sin calculadora. Entonces, tomamos el valor grande. Y 0.2 es igual a decir 2 dividido entre 10. Lo primero que voy a hacer es dividir entre 10, mandando una coma a una posición a la izquierda. Y luego multiplicamos por 2, que es duplicar todo. Teniendo en cuenta que voy a redondear a 3 cifras significativas. Entonces, 69 lo redondeo a 7. Y ahora sí. El doble de 7 es 14. 4 llevo 1. El doble de 8 es 16. 1, 17. 7 llevo 1. El doble de 5 es 10. Y un 1 que llevamos 11. Vuelvo a redondear a 3 cifras significativas. El primer no significativo es 4. Como 4 es menor que 5, lo ignoramos. Recuerde que estamos haciendo esto a 3 cifras significativas porque el único dato real, la molaridad, tiene 3 cifras significativas. Por lo tanto, la solución final queda como 11.7 miligramos sobre mililitro de ion níquel. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.